No queda más que esperar unas horas más hasta que se ponga el relámpago del Catatumbo Es un máximo esplendor, que eso es lo que esperamos que suceda esta noche Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando con Vivi Esta vez nos vamos a disfrutar, a conocer, a observar el relámpago del Catatumbo Me encuentro en la ciudad de Maracaibo y justo en este momento vamos a tomar una lancha Vamos a atravesar el lago y nos vamos a ir hasta Puertas de Altagracia Nos vamos a hospedar allí en el Hotel Paraíso para preparar todo Y mañana salir bien tempranito al Parque Nacional Las Ciénagas de Juan Manuel Allí se observa, es lo más cerquita que puedes estar del relámpago del Catatumbo Pero para ponerles un poquito en contexto, yo salí bien temprano hoy de la ciudad de Caracas Tomé en Maiketía un avión hasta acá, hasta la ciudad de Maracaibo de unos 50 minutos Esta mañana tarde la aprovechamos y visitamos unos lugares hermosísimos e icónicos de la ciudad de Maracaibo Y justo bueno, estamos preparándonos todo para salir en lancha y dormir en este lugar tan bonito como se llama el Hotel Paraíso En los puertos de Altagracia Mañana la aventura comienza temprano A las 6 de la mañana nos tenemos que despertar, acomodar todo Para tomar un viaje de unas 3 horas rumbo a este Parque Nacional Donde vamos a observar este fenómeno tan importante para Venezuela y tan importante para el mundo Estoy muy feliz, hay un montón de datos interesantes que por supuesto les voy a compartir Así que nada, pendientes porque este Viajando con Vivi estará increíble, soñado y me hace sentir muy feliz Estamos iniciando este día espectacular, nos vamos hacia Ologá a ver el Relámpago del Catatumbo Pero antes teníamos que hacer una parada obligatoria, estamos acá justo debajo del Puente General Rafael Urdanet Miren que belleza Y justo ahorita son como unas 3 horas de camino hacia allá Así que nada, disfruten junto a mí este espectáculo Justo estamos debajo del Puente, creo que deberíamos pedir un deseo De 3 horas 40 aproximadamente estamos llegando a Ologá Ya vemos tierra después de un ratito Y acá el color del agua varía Porque si bien desde que salíamos desde Maracaibo veíamos el agua del lago verde Y aquí por el tarino se ve más incisible Aquí menos contaminación porque el agua es un ciclo que bota todos los aromas peculares Hacia la boquita del mapa de Venezuela Y ahorita estamos como aquí, como al sur Entonces nada, vamos a conocer esto Ya llegamos a Ologá Aquí estamos bajando todo de la lancha Y aquí les presento el palafito donde vamos a dormir esta noche Aquí vamos a tener la oportunidad de ver el relámpago del catatumbo Entiendo que vamos a empezar a montar las hamacas Y bueno, se va a hacer nuestro estadio esta noche Les voy a hacer un tour de donde nos vamos a quedar Para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo son las instalaciones Vale Me imagino que aquí está la mesa para comer Aquí por ahí hay una habitación Ahí está el baño ¿Querén el baño aquí? Les vuelvo a otro baño Identifica dónde va a colgar su chinchorro Así que Ubiquen el lugar donde quieran su chinchorro Porque eso es un ritual acá en este palafito Inmediatamente cuando uno llega Identifica el punto donde va a dormir Que además tiene que ver con dónde va a haber el relámpago Ok Yo en lo particular siempre tomo estos puestos delante Porque permite mejor visibilidad Hola Tani ¿Cómo estás? Soy Tani Romero Me llaman Tani Yo me llamo Medio Ok Y te dicen Tani Andando en nuestros chinchorros Lo vamos a empezar a ubicar Por acá ya hay uno Yo voy a saber cuál es el mejor lugar para que se vea Por favor Dime Que me ubique en el chinchorro En el mejor lugar para ver Y con esta agua voy a bajar mi poceta Ahí me están haciendo la segunda Aquí está el baño Está bien Nada mal Porque va a hacer pipí Bajo la poceta aquí Ahora directamente el agua va a caer En donde está uso Me cago No, Dios mío no voy a poder A mí Parte de lo que vamos a hacer en este día Era compartir con la comunidad Allá está de fondo Le trajimos algunas cositas Entre ellas ropas, medicinas, cucherías Es una comunidad pequeña Acá en Góloga Pero bueno Es muy necesitada La verdad Aquello que está de fondo No sé Lo hablan Es la escuela Descuidada Le he preguntado a los niños Los niños no saben leer No saben Escribir No se acuerdan ni siquiera Cuando fue la última vez Que fueron al colegio Está complicada la situación Este pueblo Esta comunidad Está apartada de todo Literalmente Pero Quien puede ayudar Quien puede colaborar Quien puede aportar Su granito de arena Siempre Siempre Es útil Aquí están Terminando de Acomodar las cositas Que le trajimos Por talla Por niños Así que bueno Les seguiré contando Parte de esta experiencia En el caso El almuerzo El almuerzo El almuerzo El almuerzo Sopita 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 Para que nos desfresquemos Y a todo El equipo Saludos Son como las 4 de la tarde Y ya había hambre Bueno Nos comentaron Que después de reposar La comida Nos vamos a Echar un bañito En la laguna Ustedes se bañaron En esta agüita En esta laguna Bueno Les cuento un poquito Nos acabamos de lanzar El agua Está divina La temperatura Es perfecta Les juro Está súper rica Parte de las experiencias Estamos disfrutando Aquí Ahí está un montón de niños Y al atardecer Está Ya va Dale Estamos en un caño Cerca de un hogar Acá vamos a pasar Por la lagunita Según nos dice Ronald El negrito Esa laguna Le dicen La lagunita Que deberíamos ver Estamos en tierra De zorro cangrejero Que es el mapache Podríamos ver Tragavenado Muy como verla Aquí también Babas Más tarde Vamos a pescar Pavón Que más podemos ver Por aquí Negrito ¿Qué vamos a ver por aquí? Mala mano O gachico Que no sea Cuatro Esa terrestre Mamífero ¿Qué hay por ahí? Pereza ¿Había? ¿Había? He visto pereza por aquí Chicagüiri 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 es un ave Que es Esta es su distribución geográfica Ojalá la podamos ver Me dice Tami Que se ve una cerca El palafito Todas las mañanas Esperemos verla Es como ver Como un samuro Así medio elegante Con la cabeza blanca y roja Vamos a decir Lo logramos ver Es un ave Que personas De otras partes De otras partes del mundo Vienen a buscar aquí Para ir llenando la lista Las ocho y media de la noche Estamos esperando para cenar Ya todo el mundo está como Refrescado Algunos se ducharon Yo aprovecho este bañito de río También Y bueno Los pongo un poquito en contexto Muchas personas Creen que bueno Apenas cae la noche Ya podemos empezar A ver el fenómeno Y no Tenemos más o menos Aproximado Que va a salir hoy O esta noche en particular A partir más o menos De las once Doce de la noche Así que nada Hay que bueno Prepararnos Llenarnos de la mejor actitud Y positividad Para disfrutar El relámbro No se logra ver mucho Aquí estamos en el palafito Ya de fondo Ya todo el mundo Tiene su hamaca puesta Pero nada Más o menos Así se vive Porque justo aquí 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 Es donde Va a verse El fenómeno Así que Estamos Como quien dice VIP Y cenar Son pasadas las diez De la noche Nosotros seguimos En Goloca Estamos viviendo Esta experiencia Al máximo Justo Ya estamos esperando El momento Por lo que vinimos Hasta acá Que es poder ver El relámpago Del catatumbo Justo siento Que estamos VIP Porque las hamacas Están En la posición Perfecta Para verlo Nos dicen Que a eso De las doce De la noche Se pudiese ver Hasta casi Las cuatro Cinco De la mañana Realmente Todo este plan Vale la pena Venir A visitarlo Compartir con la comunidad Conectar con ellos Y tener la posibilidad De ayudarlos También mucho más Por otra parte Hace calor Bastante Pero nada Emocionada Porque en horas Vamos a poder disfrutar De esta experiencia Que es tan importante No solo para el país Sino para el mundo entero Son pasadas las once De la noche Y como ven Ya se están comenzando A formar La tormenta eléctrica Y la verdad Se ve hermoso Por allí nos comentaron Que esta noche Promete Así que No queda más Que esperar Unas horas más Hasta que se ponga El relámpago Del Catatumbo Es un máximo Esplendor Que eso es lo que esperamos Que suceda esta noche La teoría más Que ahorita tiene más peso Es que La confluencia Cuando chocan Las corrientes De aire caliente Que vienen del Caribe Que entran por el lago Vienen de Maracaibo Con las corrientes De agua De aire frío Que vienen De los Andes Los Andes Los tenemos allá El roce De las dos corrientes Produce una fricción Que genera Esa tormenta Esa es la teoría Que ahorita Más está Te hago la Te hago la La visión Oscar No la corrección Sino la visión Aquí tenemos Una convergencia Allá Más o menos Paralelo A esa línea Pero Han traficado Por la Machique Colón De Maracaibo A San Cristóbal Si Ok Esa carretera Pasa allá A Ciento 120 kilómetros De aquí Pero pasa allá Del lado allá De la Machique Colón Va a la Sierra Que confluye Con la cordillera De los Andes Que la tenemos De este lado O sea Del otro lado Del lago Aquí en el fondo Y las dos Se encuentran En lo que llaman La fría Ok Más o menos En esa zona Ahí está Y se forma ahí Como una Y Una B Corta Y viene la corriente Que dice Oscar De agua De brisa De viento caliente Del lago Que viene del Caribe Sobre todo Viento calicio Llega aquí Y se consigue En esa En ese choque De corrientes De aire frío De arriba De la cordillera Con el aire caliente Y se producen Dos fenómenos Se produce El fenómeno Del catatumbo Que es el más importante Para nosotros Y se produce Se produce El fenómeno De las precipitaciones De la zona De la zona Más lluviosa Probablemente De Venezuela Es Este triángulo De concha El vigía La fría Casigua Hasta catatumbo Y aquí Encontrado Bueno ya son las 12 en punto de la noche empezó a llover no sé si lo logran ver y también como que está en su apogeo el relámpago de catatumbo se ve por allá de fondo es increíble miren qué espectáculo supuestamente entre las 12 y la 1 visualizarlo y hemos visto cómo iba pasando la noche se va poniendo más fuerte mire y y y y y y